Este miércoles inició la colocación de los parquímetros en Ibarra. El primero se encuentra en la esquina de las calles García Moreno y Olmedo y permitirá que el usuario pueda adquirir su ticket de parqueo de manera automática. Simplemente se acerca, va a estar identificado plenamente qué es lo que tiene que hacer en el mismo equipo. Son 12 equipos que se ubicarán en lugares estratégicos de la ciudad. El municipio invierte en ese sistema 108 mil dólares. El técnico explicó que se trata de dispositivos antivandálicos. Tienen una protección de una lámina de acero inoxidable de 2,5 milímetros de espesor. Tienen un recubrimiento de una pintura antigrafite. Incluso el contenedor de monedas es inaccesible. Para sacarse la caja de monedas deberían estar aquí unas cinco personas pegándole al equipo todo el tiempo. Y así podrían recién abrir la primera puerta del equipo. Los usuarios tendrán que ingresar el número de placa del vehículo para obtener su documento. Este tendrá que ser ubicado en los vehículos para el respectivo control. La máquina recibirá monedas desde un centavo hasta un dólar. Va a tener la información del número de placa, la hora a la que introdujo las monedas, el tiempo que va a tener de uso, el importe por lo que ha pagado. De acuerdo a la empresa que los instala, la ventaja de estos dispositivos es su economía al momento del mantenimiento. El mantenimiento es nulo prácticamente y se alimenta con energía solar. Únicamente se requiere el cambio del contenedor de monedas. No tiene contacto con las monedas porque son cajas. Entonces simplemente el recolector extrae la una caja que está llena y coloca la que está vacía. Las máquinas son de fabricación española marca Parker. Estamos pensando que en esta semana van a estar listos ya los 12 parquímetros instalados y en funcionamiento. El sistema de parqueo mantiene en Ibarra alrededor de 1.400 plazas. La colocación de los parquímetros no varía el costo de estacionamiento, que se mantiene en 25 centavos para los 30 minutos y 40 centavos para una hora. Con cámaras de Edimafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.